This is the emergency broadcast system, this is not a test, repeat, this is not a test, H.A.S.R. This is not a test, even if the system is You have the most is not a test, this is not a test, this is not a test, you can't explain yourself! This is not a test, this is not a test, you can't explain yourself! You can't tell yourself! Y todos los vivos que construyen, nos vamos a tirar Y todas las casas que matar, nos vamos a saltar Escucha bien, nada nos detendrá Nada Nada Estúpidas fronteras Voy a sacar mi dinero del banco Voy a escapar sin tomar un destanco Tengo un vuelo que tomar a cualquier lugar Lejos, lejos, lejos quiero estar Nada que decir, nadie por qué morir Y hace mucho que no encuentro nada que creer Si yo vivo mi vida ahora, si no vivo ahora, entonces ¿cuándo? Nada que creer? Si no quiero defender, si no me encuentro tan abajo que no puedo caer Voy a sacar mi dinero del banco Voy a sacar mi dinero del banco Voy a escapar sin que lo hago un destanco Desde un vuelo que tomar a cualquier lugar Lejos, 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 lejos quiero estar Nada que decir, nadie por qué morir Y hace mucho que no encuentro nada que creer Si yo vivo ahora, entonces ¿viste? Si yo vivo ahora, entonces ¿viste? Gracias por ver el video.